Esta mujer de rubia cabellera y gorra rosada utilizaba su inofensiva apariencia para desatar el terror en los salones de belleza de Villa El Salvador. Aquí la vemos llegando a un spa que atendía con las rejas cerradas por seguridad. La mujer finge ser una clienta para que una trabajadora le abra la puerta con total confianza, pero apenas quita el seguro, ingresan dos encapuchados con pistolas en mano. Uno de los delincuentes golpea con la cacha de su arma a un cliente que se cortaba el cabello y a empujones lo lleva hasta el fondo del local. Su cómplice se encarga de revisarle los bolsillos a las clientas. Con total brutalidad, el cobarde sujeto golpea en la cabeza a esta mujer que se realizaba un peinado. La mujer de gorra rosada no solo actúa de campana, sino también se encarga de apoderarse de las costosas maquinarias de barbería. Se llevaron también las máquinas de barbería, que son valorizadas en casi 2.500 soles, que estaban aquí, rebuscaron todos los cajones, se llevaron todo lo que encontraron, rebuscaron la O del otro cajón, se llevaron las tijeras y la secadora. Mientras tanto, uno de los encapuchados va directo hacia la caja registradora y sin piedad apunta con su pistola a la cajera. Ingresaron a caja, le apuntaron el arma a la señorita en el estómago y le quitaron todo el dinero de la caja. Abren el cajón, sacan el dinero, billeteras y todo lo que encontraron acá. ¿Cuánto dinero había ahí? Un promedio de 600 soles. Se trata del tercer salón de belleza que esta banda criminal asaltó en un mismo día en Villa El Salvador. Una hora antes, a las 5 y 51 de la tarde, vemos a la misma mujer de cabello rubio parada en la puerta de otro spa. Al igual que el otro robo, sus dos cómplices esperaban atentos en una esquina y al recibir la señal de la mujer, ingresan al local dispuestos a todo. La chica me distrae, se amarra los zapatos, no deja que cierre las rejas. Ahí ingresan los dos delincuentes, ella entra también junto a los dos delincuentes, coge, acá habían máquinas, las máquinas y se lleva. Se llevan las planchas, las secadoras. Acá también tenía implementos de barbería, solo han quedado las peinetas. El primero que se me viene encima y me pega un puñete aquí cerca del ojo. Intento como abrazarlo, pero el otro me saca la pistola y me la enseña, pégate al rincón, me dice. Y el otro le decía, métele un tiro, métele un tiro ese de una vez, decía. Aunque creyeron salirse con la suya, esta cámara de seguridad logra captar claramente el rostro de dos de los delincuentes. La policía ya los tendría plenamente identificados y sus capturas serían cuestión de horas.